Por esa mirada que me encanta Baby 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 Yo te pienso Recuerdo aún cuando fue el comienzo Cuando hice yo que rompe en el solienzo Tu mirada fue directo a mi corazón La clave perfecta va a empezar esta pasión Yo llevándote las manos juntos a pasear La primera cita es la que fue tan especial Ya que dijimos que siempre íbamos a estar Y su mirada aún me llega a matar Eso fue el de inicio Cuando pensaba solamente darte besos y que este amor sea ficticio Pero Dios no quiso De un momento a otro todo se volvió tan real Pasado un mes Ahora otra vez Cuando en la segunda, en la tercera y cuarta vez La quinta ya fue La sexta pasó El primer año tan rápido pasó Y se conoce a mi casa Conocimos los problemas que el agua rebasaba de la taza Y no sé qué pasa No En un momento pensamos en terminarlo porque no daba pa' más Pero no, no hay nadie más Es la única persona que a mí me sabe amar Eres mi aquel que solo me da más Y yo me voy contigo si te vas La única perfecta que me pide que la quiera así como ella me quiere Y supiera que me tiene como loco todo el día pensándola mientras que busco los billetes de 100 Yo mujer pienso en darte un futuro grande Estás conmigo en la buena si mala por eso pa' qué preguntarte Baby Tú me entiendes Yo te entiendo Que a veces lo hago muy tarde Sigamos saliendo adelante Te juro que este amor es muy grande Oh oh Muy grande Oh oh Muy grande S-Sanetix Music Pasado un mes Ahora otra vez Cuando en la segunda, en la tercera y cuarta vez Alguien te haya fe No ha seguido pasó El primer año Tan rápido pasó Vení, mare, mare, burro Todas las leyes que te escuché a la región Nadie se muera, hacha, siempre hace una habitación Estoy pensado en ti otra vez No, 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 no Gracias por ver el video.